Bueno, tenemos la posibilidad de estar aquí en la cancha del Club Deportivo Cultural con lo que ya se había mencionado en cuanto al tema de entrenadores. Ya conocemos que tanto Héctor Flores como Juan Boludeña se hacen cargo en este desafío, en este momento que viene para el verde. Bueno, por ahí Héctor, comenzando el desafío, por lo menos esperando para comenzar. Sí, sí, como ya nos habíamos anticipado con Fabián también, de comentarles de que nos habían hablado, nos gustó esta situación de que la gente de la subcomisión ante la renuncia del técnico de Milenko hablar con nosotros, lo habíamos comentado, lo estábamos hablando, nos veíamos en la cancha, habíamos estado dirigiendo en dos clubes distintos, creo que está un medio parecido en la forma de pensar en lo que vemos en el tema del fútbol y en la zona, entonces creo que fue el momento justo, no es una situación, como habla también con un colega tuyo hoy, de dramatismo, o sea, no asumimos una situación de que estás en lo peor del mundo ni estás en lo mejor, estás asumiendo una situación donde únicamente se aporta el tema del trabajo, conjuntamente con los chicos, con los dirigentes, con la institución, y tratar de salir adelante haciendo lo mejor posible, no a toda costa, pero sí haciendo lo mejor posible, creo que es lo que estamos tratando de, o vamos a ofrecer realmente, el que nos conoce, con Fabián, del tema de lo que se va a hacer en el trabajo en este mes o mes y medio que queda. Bueno, Fabián, ¿cómo se toma el desafío? La verdad que, buenas noches, qué sé yo, para mí es algo muy especial lo que me está pasando hoy en día, muy contento de ya a los chicos que confiaron, y a Chacho, que sé que me va a aconsejar de la mejor manera, pero con muchas ganas de trabajar, viste cómo es, hoy en día es muy difícil la situación, los chicos, las cosas como están, es muy duro, pero bueno, venimos dispuestos a entregar todo, por lo menos de nosotros, para que esto salga adelante. Héctor, ¿cómo es el tema de entrenamiento? ¿Se va a manejar como se viene? ¿Se va a haber tres prácticas, cuatro prácticas? ¿Cómo va a ser la semana? Estamos, como te dije, a un mes y medio, 40 días, en el peor de los casos, de terminar el año deportivo, entonces no se va a modificar, se va a continuar con los cuatro entrenamientos, se verá el tema del tiempo, para ver dónde se va a entrenar, hay lugares para entrenar, pero se va a mantener eso, el horario se mantiene el mismo, después veremos con Fabián el tema de coordinar, si se va a hacer un poco más tarde, un poco más temprano, o en este lugar, según los trabajos que vamos a estar realizando, o queremos realizar, pero preferentemente, si vamos a mantener el tema, tampoco no estar cambiando, a último momento, el tema de los horarios y entrenamientos, manejaríamos las mismas horarias que estaban antes. Digo, en materia de lo que ya conocen ustedes, ¿toman contacto con el plantel en el día de hoy? ¿Qué es lo que crees que es lo más inminente, como para ir ya preparándose para el domingo? ¿De que vienen a practicar de vuelta, a continuar con su tarea de jugadores de fútbol, a tratar de hacer lo mejor posible, y continuar con lo que empezaron la mayoría, a principios de año, algunos como refuerzo en este momento, y continuar nada más, o sea, no hay mucha más que darle vuelta a esta situación. Digo, Fabián, creo que es claro, lo que vos mencionabas recién, creo que el tema, más allá de que puedan apremiar los tiempos, por ahí lo tiene que ver con la categoría, pero acá creo que lo fundamental es el trabajo, no hay que basarse en eso y pechar todo para el mismo lado, entender cómo es la situación y, bueno, afrontar todo lo que viene. Sí, eso es, como te digo, no hay para dónde mirarle, porque es lo principal, el compromiso de los chicos, el trabajo de nosotros hacia ellos en la semana, se va a reflejar en los domingos en la cancha, y si tiramos todo por un mismo lado, yo pienso que las cosas van a andar bien. Bueno, Fabián, desearle lo mejor. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, Héctor, lo mismo, ¿no? Desear lo mejor para este desafío, que creo que los partidos que quedan, muchos de las minas que son finales las que quedan, pero hay que tomarlo todo con tranquilidad y basar todo en el trabajo y esperar que lleguen los partidos. Sí, como decimos, son finales, le pongamos el nombre ese de finales, pero venimos acá, como te voy a repetir, a sacar el dramatismo, o sea, no es una situación, como te digo, de vida o muerte, el tema de que se pierde el domingo y ya está, o se gana y ya está. Entonces es domingo tras domingo, practicar, programar los partidos, los entrenamientos, apoyar a los chicos, sobre todo porque son chicos realmente, en este momento te encontrás con una gran cantidad de chicos, apoyarlos, saber que tienen el apoyo de la parte del técnico, de los dirigentes, de la gente de afuera, que valora este tipo de situaciones, por más de que sabemos que esto es fútbol, entonces estamos viviendo el exitismo de día a día y hora a hora. Pero que sepan que van a tener todo el apoyo del mundo y que, como te dije, van a jugar a un partido de fútbol, van a jugar a un juego, y que se gana, se pierde o se empata. Entonces acá es el dramatismo, creo que los chicos van a estar mucho más tranquilos con eso. Bueno, Víctor, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.